La cita fue en el Parque de la Pola, de Iles, en Nariño. Allí los integrantes de la Banda de Paz esperaban al equipo de Colombia Bacana. La bastonera mayor dio la orden. Y empezaron a retumbar los tambores, redoblantes y las liras, que estos niños hacen vibrar con emoción. Aquí tenemos un proceso llamado Policía Cívica Infantil y Juvenil, que es de Banda de Paz. Ya llevamos un proceso de aproximadamente tres años, donde lo integran niños desde los ocho años hasta los 16 años. Policía Cívica Infantil. Como Diego, se han involucrado en esta iniciativa decenas de niños del municipio, con un objetivo primordial. Y emplear mi tiempo libre en algo productivo. El director de la Banda de Paz inició como ellos. Yo empecé a la edad de 10 años en la banda municipal de aquí, de este municipio, porque soy oriundo de aquí. Entonces ya llevo un gran recorrido en la música. Empezar primero con percusión, lo que están ellos, como es Banda de Paz, y después ya con instrumentos de viento, y después pues ya hacer mis estudios especializados en la cuestión de música. No solo es el tiempo libre, es el orgullo de sus padres y de todo un pueblo que ve cómo estos muchachos le dan vida a sus eventos. Especialmente el de las fiestas patronales, cuando la Virgen de Iles o la Virgen Partera recorre las calles de la población. Y eso es algo que los motiva. Que uno puede viajar a otros lados que uno no conoce. Estos espacios se repiten en Nariño y en otros departamentos del país, con estas bandas que inspiran paz. Por eso niños y profesores hacen un llamado a las secretarías de cultura, no solo de su departamento, sino del país entero. Y que sigan apoyando estos espacios, pues porque realmente la cultura a veces la echamos a un lado. Entonces debemos apoyar más a la cultura y a la niñez de nuestro municipio. Colombia bacana, un país mágico por descubrir.